Hola amigos, una pequeña sesión de partidas rápidas aquí en ICC Primera partida con Rainmaker MI 2238 y me hace la valiente de dama e2 Pues esta valiente justamente la he estado estudiando con un alumno mío hace poco Y acordamos que la mejor jugada aquí no era caballo c6 sino caballo d7 Así que voy a poner en marcha esta idea, Rainmaker es de Estonia Vamos a ver como se llama B3, bueno quiere atacar este peón, de momento vamos a desarrollar y defender el peón Olaf Sepp, si me suena este jugador Bueno, ahora quiere ir caballo c4 y cambiármelo al fin, en principio esto se puede permitir Y creo que lo voy a permitir, voy a jugar dama e7 Porque hay que tener en cuenta que con este sistema de dama e2 le ha quedado la dama un poco raro aquí en... Vamos a hacerlo un poquito más grande Olaf Sepp, me suena este nombre, si Ajá, esta, vamos a quitar la dama de aquí Puede que intente caballo h4 Caballo c4, bueno ahora sí que tengo que tomar una decisión, a ver Está atacando este peón con tres piezas Y me parece cambiar aquí, si me cambia puedo tomar de peón pero si tiene un alfil a3 Puede ser desagradable B6 puede ser posible para jugar alfil b7 Parece muy lógico Si me toma tomar e Y si me hace alfil a3 puedo jugar caballo c5 tapando Esto parece bastante lógico Y si me toma, tomo y juega dama d2 siempre que le caerá el peón de e4 Por lo tanto creo que esta es la jugada que voy a hacer Tal vez juegue caballo e3, esto sí que es verdad Puede ser desagradable caballo e3 No, me ha tomado, esto creo que está bien para mí Y vamos a ver ahora que juega Si dama b5, dama d2 Claro, dama d2, caballo por e4 Y dama d3 creo que puede jugar alfil b7 Dama por d6 a caballo h4 Vale, buscaría la entrada por aquí Bueno esto es desagradable Porque si entra por aquí me atacará el peón de d6 aparte de la dama A veces se puede jugar caballo por e4 aquí para tomar el caballo Pero tomar a dama y atacar a la torre O sea que no tengo más remedio que jugar g6 Que no es una jugada que me apetezca mucho jugar Pero bueno, mientras mantenga d6 y e5 estable Su caballo también está un poco fuera de juego G4 Bueno esto no me preocupa mucho Voy a acabar mi desarrollo El bajuógrafo g2 seguramente Y ahora sí, ahora tengo esta idea de caballo por e4 Caballo por e4, peón por y dama por caballo Ganando un peón Pero me va a comer siempre en d6 Ahora ha dejado una casilla débil en f4 Por tanto tiene cierta lógica jugar caballo C5, e6 y f4 Vamos a revisar otra vez este caballo por peón Caballo por peón por, dama por, torre por Habrá un juego para sus alfiles En principio no me interesa Vamos a jugar a defender A ver si recupero un poquito de tiempo Voy a jugar caballo e6 y caballo f4 Si juega torre g1 seguramente jugaré rey h8 Juega caballo g2 parece que iría e3 Por tanto yo rápidamente voy a Voy a plantearle la idea de caballo f4 Y creo que me quiere jugar h4 aquí La partida está muy interesante Tengo una columna c para operar también Para contra su rey H4 Ahora el tema siempre es ¿Hago h5 o no? ¿Hago h5 o no, Michael? Toma peón Peón por caballo por estaría bien Es tan fuerte que me haga h5 él H5 Peón por luego tiene un dama de 2 y dama h6 Esto es muy fuerte H5 tiene que ser la jugada normal aquí Y sin g5 jugaré caballo d7 y caballo c5 Voy a jugar h5 Es una jugada de doble filo Lo tengo que reconocer Pero me parece que es la jugada correcta Pero uno a veces nunca sabe Si estas decisiones son correctas o no Ahora tiene f4 Pero confío en que mi control sobre f4 Dama de 2 ahora ataca este peón No contaba con esto la verdad Quería jugar caballo c5 aquí Pero hace dama por peón Dama por torre por torre d8 Torre por torre por Tengo caballos muy buenos ¿Es suficiente compensación por el peón? Seguramente no Seguramente no Caballo f4 es otra alternativa Caballo por peón por verabra de diagonal Esto es un desastre Y d5 Peón por peón Caballo c5 Esto no puede ser nada bueno Y torre c8 Dama por torre por torre por Sin compensación Pues me temo que tendría que tener un final Y voy a tener un peón de menos Esto no es nada bueno para mi Estoy buscando alternativas Caballo de 4 Af por peón por dama por Caballo de 5 Vamos a entrar en esto Al menos para cargarme su alfil de casillas negras Básicamente mi idea es buscar un poco de contrajuego Y al menos lo más importante Cargarme su alfil de casillas negras Porque abriendo la diagonal Si no hago esto es un desastre Vamos a defender el peón Y vamos a luchar como podemos en esta posición Con torre c8 Aquí no amenaza nada serio Vamos a ocupar columnas Tengo algunas amenazas aún No creo que pueda dar la partida por ganada aún Me parece que aún tiene que trabajar un poquito esta partida Para darlo por ganada Vamos a doblar torres aquí O quizás de 5 De 5 es demasiado arriesgado Vamos a doblar torres Uy ya voy muy mal de tiempo Tengo que empezar a jugar rápido Doblo torres Y ahora claro Voy a jugar D5 Eso está claro Pero tengo que buscar el momento preciso de hacerlo Quizás sea el momento ahora D5 Caballo por Arfil por Peón por Si hay algún momento para hacerlo es ahora Eso está claro Para abrir mi diagonal Abrir la columna Y buscar algún golpe táctico Creo que no va a funcionar Pero bueno Al menos La idea puede ser interesante Vamos a ver ahora Necesito llevar el caballo hasta D6 Vamos a empezar llevándolo aquí Voy a intentar buscar contrajuego en las negras Dama D6 Y era mejor Ahí me he equivocado Uy no puedo jugar torres 7 por D6 Mal asunto Tengo que irme Vamos a Poner la torre aquí Vale Vamos a Buscar el cambio de damas A ver si le puedo liar en un final Mi posición es muy mala Pero ¿Qué le vas a hacer? ¿No? No tengo tiempo Estoy mal de tiempo Esta la voy a perder Y voy a tener que mirar a ver Donde me he equivocado Porque No tengo aún claro Donde he cometido un error aquí No sé si ha sido No sé si ha sido H5 O si ha sido En fin No estoy muy seguro Donde he cometido el error definitivo No cabe duda Que lo he cometido Y ahora he perdido la calidad Y yo creo que es un buen momento Para abandonar Buena partida Rain Vamos a ver Vamos a poner aquí Una posición más o menos de Más o menos por aquí Hasta aquí más o menos Yo diría que la partida Está más o menos bien jugada De hecho el módulo Me da una posición igualada Sin problemas Vamos a avanzar un poquito G6 Hasta aquí todo está bien Y aquí caballo C5 Directamente atacando el peón Ah mira Aquí tenía una buena jugada Fijaros lo que dice el módulo Caballo C5 Y el alfil ataca Ambos peones Y luego puedo jugar Caballo por F4 Y comerme el caballo en D6 Bueno aquí Una partida perdida Y aquí D5 Pero D5 Le he tenido varios momentos Pero siempre Nunca me he atrevido Por abrir la diagonal del alfil Pero el módulo dice Que puede ser interesante También el caballo por peón Caballo por peón Por dama Por torre por Módulo como ventajoso Para mí Aunque yo no lo tengo Tan claro esto Bueno esto está bien Aquí no le gusta H5 Vamos a dar otra jugada No No le gusta H5 Así que el módulo dice A5 A5 y A4 Para buscar contrajuego O al menos torre F8 Y defender este peón He jugado a H5 Me manda el caballo lejos Y claro aquí me gana el peón Dama de 2 O sea que el fallo principal Ha sido H5 es dudosa Pero en todo caso Tengo que jugar caballo de 8 Para proteger el peón Aunque estoy un poquito peor Así que la jugada correcta Hubiera sido aquí Torre F8 O A5 O A4 Y la partida se mantiene Balanceada Bueno luego simplemente La he jugado francamente bien Y no me ha dejado muchas opciones Si ha habido varios momentos Que le puedo liar Pero esencialmente estoy peor Y luchando para Para igualar aquí Bueno una buena partida Para comenzar la sesión